Miren, soy el albertano y si estoy aquí es para lo consiguiente Los quiero invitar a ver Lagunilla, mi barrio No, Neil, yo no quiero ir a Lagunilla contigo Porque siempre quieres que te compre que la pulserita, que el aretito Me faltan pocos días para el estreno de Lagunilla, mi barrio, nos vemos el fin de semana Ay, ¿qué esperas? Vente a ver Lagunilla, mi barrio Compra tus boletos en taquilla o en Ticketmaster Es revolada porque se están aprobando ¿Es pa' Lagunilla? Mi barrio